¿Qué es el profesor Marco Antonio López Cerdá? No en vano tiene seis antiguos doctorandos en el Departamento de Estadística, Matemáticas e Informáticas de la UMH. Y bueno, para aquellos que no lo conozcan, pues diré que tiene más de 150 artículos. Doctor Honoris Causa en la Universidad de Limoges, en Francia, académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y también es investigador honorario en el Centro para la Informática y la Optimización Aplicada de la Universidad Federación en Australia. Y yo creo que con eso ya he dicho suficiente como presentación. Lo dicho, es un tremendo honor que estés con nosotros hoy. Bueno, yo lo que añado, bueno, lo que digo es que estoy muy agradecido a tu presentación, siempre tan afectuosa y encantado de colaborar una vez más con la Universidad Miguel Hernández. Bien, después de este agradecimiento quisiera empezar por aclarar que esto es una charla de divulgación. Evidentemente no está dirigida a un público absolutamente general, pero está claro que aquellos, o bien que utilizan las matemáticas como profesión o que son matemáticos de carrera, pues pueden encontrar bastante elementado algunas de las cosas que yo voy a decir. De todas formas voy a intentar alternar con anécdotas, con algún dato que puede ser nuevo y procurar que la charla no se haga especialmente aburrida. Eso es lo que digo por advertirlo. O sea, siempre se ha dicho que los matemáticos, como el hacer teoremas es muy exigente, es muy absorbente, no dedicamos suficiente tiempo a difundir el interés que tienen las matemáticas. Y eso conduce o determina una gran ignorancia general que se plasma a veces en la típica pregunta, pero ¿las matemáticas para qué sirven? Pero no está todo hecho. Este tipo de charlas deben ayudar a que tengamos respuesta y también aspiro a satisfacer la curiosidad de aquellos que me estáis siguiendo hoy y que no sois matemáticos, que sois especialistas en otros temas. Yo, como he comentado a Sisto y a Juan y a Lola, voy a seguir un guión, esto no es una presentación, es un guión y por lo tanto yo voy a estar consultando un PDF en donde tengo los puntos que voy a desarrollar y nada, ya digo, al final estaré encantado de satisfacer, bueno, la curiosidad que podáis sentir por alguno de los puntos que quizás no he tratado o no he presentado con suficiente claridad. Voy a ello. ¿Son 45 minutos, Sisto? Más o menos sí, Marco, unos 45 minutos, pero si se queda un poquito más larga no pasa nada. Bueno, muy bien. Hay un hecho que me parece indiscutible a estas alturas y es que las matemáticas están de moda. Está claro, están de moda. Y hay muchas razones para ello. Como por la limitación del tiempo, yo voy a abundar o simplemente voy a detenerme en algunas de ellas, particularmente en tres, algunas que son más objetivas y otras que son, digamos, un poquito más, tienen que ver un poco más con la novedad, es decir, con la espectacularidad de las noticias en los medios, con el sensacionalismo en particular. Estas tres razones van a ser, una de ellas, el porqué del éxito de los graduados en el mercado laboral, el porqué de la demanda creciente, cómo en la nota de corte está subiendo hacia niveles increíbles hace algunos años, sobre todo para las dobles titulaciones, para los dobles grados, por ejemplo, de matemáticas y física. El otro tema del que hablaré, que es mucho más actual, es el COVID, las matemáticas y el COVID-19. Y el tema más anecdótico y sensacionalista tiene que ver con el examen de matemáticas 2 en las EBAU del año 2019 en la Comunidad Valenciana y el terremoto que lo provocó. Porque esto me va a conducir o me va a permitir hacer algunas reflexiones. Empezaré por este, para animar el cotarro, el examen de matemáticas 2 en las pruebas de evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad, en el año 2019, este examen, hay varios vídeos, yo aquí tengo en este material que estoy preparando y que estaré encantado de poner a vuestra disposición, hay varios vídeos en que hay uno, por ejemplo, de profesor 10 de mates y otro de matemáticas net, en que los profesores o las personas que mantienen, que sostienen estas páginas, y después resolvieron los ejercicios que formaban parte de las dos opciones de matemáticas 2 y se aprecia que la dificultad es relativa. Siempre en términos comparativos evidentemente se dijo que era el examen más difícil de todos los tiempos. Añadir también que un conocido matemático, Manuel de León, profesor de investigación en el CSIC, académico de número en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, fue contactado por el diario digital El Español, dirigido por Pedro J. Ramírez, para que opinara y resolviera este examen. Él lo hizo en 40 minutos, evidentemente es un profesor de investigación, sin prisas, con la máxima seriedad y la máxima claridad. Este examen en el que había un ejercicio que tenía que ver con el movimiento uniforme, el espacio igual a velocidad por tiempo, y algún otro ejercicio de tipo matricial que había en la otra opción, fueron considerados como el examen más difícil de todos los años. A los dos días exactos, o menos de 48 horas de la celebración del examen, había una petición gestionada por la plataforma change.org que había acumulado 36.000 firmas, a pesar de que el número de estudiantes que sometieron a la prueba, es un dato que he tomado en algún lugar, fueron 7.000, o sea, 36.000 firmas, incluyendo a los estudiantes, a sus abuelitos, a sus mamás y papás. Bien, ello nos lleva a una reflexión, y es la gran diferencia que hay entre estudiar, estudiar bien y preparar un examen. Por desgracia, normalmente a veces, en algunos contextos educativos y llevados por la presión social, los alumnos aprenden a preparar un examen, y cuando ese examen cambia, o cambia el profesor, esto me ha sucedido a mí, yo impartía una asignatura, optimización 2, ahora la imparte un compañero, y los alumnos siguen preparando los exámenes modelo que yo hacía, no los que hace el profesor actual. Entonces, esto es un síntoma, y para mí es también una desgracia. Hay otro... España no es la única, particularmente la comunidad valenciana, que en aquella ocasión, a las pruebas de VAU del 2019, no es el único caso que ha estado de actualidad en los medios. En octubre del 2018, en la selectividad escocesa, hubo un famoso ejercicio de la cebra y el cocodrilo, que tiene que ver es un río, hay una cebra que está río abajo, a una cierta distancia, que dato que se da, el cocodrilo está en la otra orilla, tiene que cruzar, es evidente que nada a más velocidad que camina, y se trata de que determine en qué punto tiene que alcanzar la otra orilla. Particularmente se les daba hasta la ecuación del tiempo, con una X que determina el punto que tenía que alcanzar de la otra orilla, y después me parece que era 60 menos X la distancia hasta alcanzar la cebra. Los alumnos salieron llorando, la presión fue tan grande que tuvieron que rebajar el nivel del aprobado, las autoridades académicas, del 10 al 3,4. Bueno, siempre la selectividad ha estado sometida a tela de juicio y ha sido un tema abonado para una cierta conflictividad, para reivindicaciones de los estudiantes. Ha habido, recuerdo, manifestaciones tremendas, periodos muy conflictivos. Yo no sé si algunos mayores, no tan mayores como yo, recuerdan la cojo manteca destruyendo con el bastón en el que se las farolas en Madrid. Entonces, alternativas a la selectividad habría. Nosotros particularmente trabajamos hace muchos años en la Universidad de Alicante en un modelo de regresión estadística que, de acuerdo con la nota de un poco, de un escaso número de asignaturas durante el BUC, la nota sacada por los alumnos en esas materias, se podía predecir con un R2, para los que conocen la estadística del 09, etc. O sea, se podía predecir con bastante precisión el grado de éxito o fracaso de ese alumno en la carrera que había elegido. Evidentemente, comparamos las notas obtenidas en estas materias con las notas que esos mismos alumnos obtuvieron durante la realización de sus estudios de grado en la Universidad de Alicante. Era curioso ver cómo ciertas materias realmente eran predictivas y otras no, porque hay una cuestión básica para cualquier persona que aplique la intuición o que no sepa estadística. Si en una determinada materia todos los alumnos son calificados con un 10, esa asignatura no sirve para predecir nada. Lo mismo que si todos son calificados con 0. O sea, una asignatura, las calificaciones deben ser discriminatorias y realmente deben reflejar el grado de madurez y de aprovechamiento del alumno. Entonces, se veía como con dos o tres asignaturas se podía predecir el éxito que iba a tener un alumno en matemáticas o en biología cuando decidiera cursar esos estudios universitarios. Bueno, voy a dedicarme a otro capítulo que está también de mucha actualidad, desafortunado y desgraciado de la actualidad, que es el COVID-19 y las matemáticas. Está claro que los modelos matemáticos para predecir la evolución de la epidemia y el impacto que van a tener las medidas que tomen las autoridades sanitarias para su control están en el primer plano de actualidad. Se han producido tantas aplicaciones que incluso se ha hecho una revisión Cochrane, que sabéis que es un procedimiento que sirve para comparar modelos y su utilidad. Los modelos más clásicos, yo también preparando esta charla me he enterado, los más conocidos son el SIR. El SIR son iniciales de susceptible infectado y recuperado y el SEIR que incorpora la E de expuestos. Son modelos que se basan en el uso de ecuaciones diferenciales, hay otros que ajustan curvas, particularmente los primeros se basan en un número que es fundamental y de cuya estimación depende la validez del modelo o la precisión de las estimaciones que se hagan. Es el número básico de reproducción, el número R0. Este R0 se estimó que podía oscilar entre 2,25 y 2,5. Por ejemplo, el modelo propuesto por el Imperial College en el 16 de marzo daba un R0 más conservador, o sea, consideraban diferentes escenarios con un R0 entre 2 y 2,6. Y en base a los posibles valores en este intervalo describían diferentes escenarios y hacían sus predicciones. Con todo, en este tipo de modelos es muy fácil cometer errores de bulto y que normalmente no es culpa del analista, es culpa de la necesidad, en primer lugar, de manejar datos en tiempo real con pocos datos o con datos censurados. Y aquí no hablo de censura política, hablo de censura en términos estadísticos. O sea, es evidente que sin conocer bien el R0, sin saber cuál es el porcentaje de personas que son asintomáticas pero que están contagiadas, porque el número de pruebas PCR pues era limitado, han sido después muchas, pero en su origen fueron más bien escasas, es muy difícil que estos modelos puedan funcionar bien. Además, lo recomendable es que haya que ir cambiando. Errores de instituciones tan importantes, entre comillas, como el Imperial College, han sido de bulto. En el 30 de marzo formularon una predicción de que en España se podría alcanzar un 15% de infecciones. Eso equivalía a un 15%, lo que se ha visto después, que es más que exagerado, se habla de un 5%. En aquel momento dijeron un 15% lo que suponía 7 millones de personas infectadas o contaminadas. Otros modelos interesantes desarrollados por el grupo de la Universidad Politécnica Valenciana, en cierto momento los investigadores decidieron poner en cuarentena sus predicciones para adaptar los modelos y regresaron después de unos cuantos días. No me resisto a intercalar o añadir unas gotas de localismo en la propia Universidad Miguel Hernández, en Ocio, un grupo de investigadores dirigido por José Vicente Segura y en colaboración con otros investigadores del Departamento de Estadística y Investigación Operativa de la Universidad de Valencia y con el respaldo del Comité de Expertos de la Acción Matemática Española contra el Coronavirus, han trabajado en la elaboración de modelos de predicción alternativos, que es su especialidad, especialidad de ese grupo. También llegó a ser entrevistado por la radio, tuvo unos días de gran vigencia en los medios las predicciones realizadas por don Santiago García Cremales, también profesor en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Predicciones que se consideraron en aquellos días muy ajustadas. Ahora voy a intentar ser ya más objetivo y trascender la anécdota reciente y hablar de razones que pueden explicar este auge reciente de los estudios de matemáticas. No hay ninguna duda, nadie puede dudar, y esto se puede decir a cualquier profano, que de entrada las matemáticas son el lenguaje de la ciencia y la técnica. Por lo tanto, la ciencia y la técnica, incluidas las ciencias sociales, han avanzado a medida que el lenguaje matemático se ha ido adaptando y les ha ido proporcionando un medio de trabajo, un instrumento fundamental. No sé si es casualidad, pero las matemáticas no se desarrollaron mucho durante el Imperio Romano y es que a mí se me antoja harto difícil hacer matemáticas con el sistema de numeración que ellos utilizaron. La red estratégica de matemáticas del IMUS, del Instituto Matemático de la Universidad de Sevilla, hizo un informe que yo recomiendo su consulta y un dato que me llamó la atención es que ellos afirman que más del 40% de las horas trabajadas por los individuos usan de forma explícita o implícita las matemáticas. Una persona que está utilizando Google, está utilizando las matemáticas, aunque no sea consciente de ello. Eso es un alto porcentaje. Hay trabajos manuales que todavía no utilizan, pero esto seguro que se va incrementando y es un dato que se puede manejar y que se puede idear y que conviene que la sociedad conozca. Es un hecho que la nota para entrar, para acceder a los estudios en las facultades de matemáticas, en los centros en los que se cursa el grado de matemáticas, se ha disparado en más de siete puntos. Según el periódico El País, hablo ahora en la primavera del 2017, las notas de corte más altas correspondían al doble grado de física y matemáticas en la Universidad Complutense. Ese mismo año incluso se incrementó a 13,77, hablo sobre 14. Universidades con más de 13 puntos en la nota de corte para estudiar este grado fueron Sevilla, Santiago de Compostela, la Autónoma de Barcelona, etcétera. El éxito también de estos grados, eso en mi opinión también se debió a que el número de cláusulas era bajo, entonces estos estudios se nutrían de alumnos selectos, selectos o excelentes en el sentido estricto de la palabra y que no eran demasiados y que además evidentemente concitaban el interés de los profesores. Cualquier profesor que pueda, que pueda permitírselo, le gusta dar clase, alumnos bien seleccionados y de gran nivel intelectual y capacidad de trabajo. El informe anual de LinkedIn del 2017 señala que tres de los puestos con más demanda de trabajo en los Estados Unidos tienen que ver con el Big Data, con la ciencia de datos. IBM pronosticaba que esta demanda de profesionales con este corte de este tipo, de esta tipología, crecería hasta un 28% desde entonces, desde que IBM hizo este informe hasta el 2020. No sé en qué medida las circunstancias actuales pueden haber influido. Yo creo que incluso pueden haber influido positivamente. Se hace más necesario que nunca el manejar grandes volúmenes de datos al servicio de la necesaria reincorporación de la técnica a estudios relacionados con el COVID y al resurgimiento de la economía tan dañada por la epidemia. Por ejemplo, ya por hablar de un informe español, la AEP Business School dice que los expertos en Big Data serán el segundo profesional más solicitado y en este momento son el primero en la lista de puestos que más cuesta cubrir porque no hay suficiente oferta. De hecho, las universidades son sensibles a esta demanda y ya no másteres que prácticamente existen en todas las universidades sino incluso grados de Big Data se imparten en varias universidades. Yo este dato lo consulté hace un año y estos días he intentado adaptarlo. Sé que hay primeros grados en Big Data en la Universidad Politécnica, en Pumpeu Fabra, Carlos III, en la Universidad Oberta de Cataluña y en otros lugares que posiblemente me podáis complementar. En algunos sitios no se les llama Big Data, utilizan un término que a mí particularmente me gusta más que es grado en Ciencia y en Ingeniería de Datos. No hace falta utilizar un término cuando existe una traducción que corresponde que refleja perfectamente la orientación y los objetivos que tienen este tipo de estudios. Otra pregunta que nos pueden hacer es si las matemáticas son tan importantes como es que no tienen un reconocimiento social proporcional suficiente. Eso no es verdad. Lo que está claro es que no sabemos si es cierto o simplemente es un rumor o un posible o sí. Pero el problema que parece que tuvo Alfred Nobel por su rivalidad sentimental con otro matemático o suerte Mita Grefler u otras razones mucho más objetivas o de mayor peso determinaron que no existiera en su legado que en su testamento no creara el premio Nobel de matemáticas. Existe en economía en donde muchas veces matemáticos notables han sido galardonados. Ante esta deficiencia el matemático nuevo Lee Sohus Lee el inventor de los grupos de Lee y de otras importantes teorías de matemáticas propuso establecer en 1902 un premio de matemáticas que se entregaría a partir de entonces. Por desgracia el fallecimiento de Lee y al mismo tiempo la separación de... Él ya propuso que se llamara premio Abel en honor de Abel. Lo que sucedió es que este premio no llegó a instituirse debido al fallecimiento a la muerte de Lee y a la separación de Noruego y Suecia pero se restauró nada menos que 100 años más tarde en el 2002 se creó el premio Abel y se entregó por primera vez en 2003 el reconocimiento de contribuciones extraordinarias por su profundidad e influencia de las ciencias matemáticas. Este año ya se ha concedido en mayo a dos matemáticos a Gilio Hustenberg de la Universidad Hebrea de Jerusalén y a Gregory Margulis de Yale. Esta gente ha trabajado en métodos probabilísticos y en dinámica dentro de la teoría del grupo de la teoría de números y de la combinatoria. El premio más conocido son las medallas Field Medalla de Internacional de Segurimientos Sobresalientes en Matemáticas Sabéis que se entregan cada cuatro años desde 1936 durante el Congreso Internacional de Matemáticas Internacional Congreso de Mathematicians con eso que se hace cada cuatro años medallas Field se entregan más de una normalmente son cuatro en Madrid tuvo lugar en agosto organizado por las diferentes organizaciones matemáticas españolas tuvo lugar en Madrid en agosto de 2006 el último fue en Río de Janeiro y se trata a través de este premio de estas medallas de reconocer los logros matemáticos sobresalientes pero también en la línea de las promesas que apuntan algunos investigadores jóvenes es decir investigadores que constituyen verdaderas promesas por las aportaciones que han hecho antes de sus 40 años se trata de estimularles de animales a que sigan ese camino con tal la anécdota que tanto en este premio como en otros últimamente hay más mujeres que acceden a ellos esto se corresponde con la mayor presencia de la mujer en cualquier rama de actividad y la primera mujer que recibió la medalla Field fue Marian Misajani en 2014 en Seúl era una matemática iraní pero que trabajó desarrolló su carrera profesional fundamentalmente en la Universidad de Stanford recibió entonces la medalla Field falleció en 2017 tres años más tarde desafortunadamente una pequeña anécdota para contar cosas que quizás no son tan conocidas su fallecimiento y la publicación en la prensa iraní de algunas fotos suyas en donde no aparecía con la cabeza cubierta provocó cierta reacción de los sectores más integristas del régimen de los ayatolá que criticaron la aparición de esta mujer que no estaba debidamente cubierta bueno hay otros premios concedidos por la Unión Matemática Internacional con diferente finalidad quizás menos conocidos el premio Gauss he concedido a matemáticos que han desarrollado aplicaciones significativas tanto fuera como dentro de las matemáticas el precio Nevanlina para avances significativos de las matemáticas al servicio de la computación las medallas Chern que reconocen los logros a lo largo de una trayectoria dilatada de una vida profesional y que y hay otros premios dentro de las sociedades ya más especializadas dentro de la sociedad de optimización matemática la antigua matemática Programming Society pues hay diferentes premios dentro de euro pero esos son tienen menos difusión social pero hay reconocimiento social y eso es muy importante evidentemente para estimular sobre todo a los investigadores jóvenes para los que es muy importante que se reconozca el trabajo y el sacrificio que están desarrollando Otra cosa que quizás es un poco más conocida es la publicación por parte del CLI Instituto vinculado con el MIT de los siete problemas del milenio siete problemas de gran dificultad planteados por este instituto en el año 2000 con motivo del año mundial de las matemáticas con la promesa con la oferta de recibir un premio de un millón de dólares por la resolución de cada uno de ellos en la página web del Climath or Millenium Problems está aquí la tenéis fácilmente a vuestra disponibilidad aparece la definición de cada uno de estos problemas por si alguno de los oyentes se anima decir que hasta el momento presente que yo sepa solamente se ha resuelto uno la conjetura de Poincaré resuelta favorablemente la conjetura fue resuelta favorablemente y ahora es un teorema por Grigori Perelman en 2003 matemático que aparte de su capacidad y de su brillantez también destaca por su originalidad porque decidió retirarse de la comunidad matemática quizás porque considera que la comunidad matemática está demasiado impregnada de la vanidad de los matemáticos y rechazó el premio de un millón también hay otro problema número 5 el 1-5 que es la existencia de la disolución para las ecuaciones de Young-Mills y el salto de masa que curiosamente a través de experimentos y simulaciones por ordenador aunque no se ha resuelto matemáticamente existe una cierta evidencia de que hay solución de que hay saltos de masa ahora es curioso como también con las matemáticas a veces hay que empezar por la experimentación esto ha pasado a lo largo de la historia con el problema de los cuatro colores en teoría de grafos en que la primera solución los científicos que encontraron la solución a este problema aparecieron en el congreso y dijeron esta es nuestra solución era un paquete de fichas perforadas de IBM después lógicamente vinieron las matemáticas o sea que no hay que desdeñar ni mucho menos las experimentas animar a los que estáis interesados a leer buena literatura de literatura científica de divulgación Marcus de Satois tiene excelentes libros relacionados con diferentes capítulos de las matemáticas particularmente su tema de especial de la teoría de números voy a hablar ahora de las matemáticas y la informática de los buscadores de las máquinas de ordenación de los page ranks aquí quizás la mayor parte de los usuarios no son conscientes de lo que de la riqueza matemática de la gran profundidad de la herramienta que están utilizando lo que es evidente es que hace poco tiempo estaban registrados 94 millones de norteamericanos que usan diariamente internet en España el número de usuarios hace un año era de 4 millones yo estoy seguro que se ha aumentado de hecho hay un informe reciente que dice que con el coronavirus el 76% de los usuarios de internet han intensificado el uso aunque particularmente utilizando como herramienta sus smartphones bien parece ser que la actividad fundamental que ocupa en primer lugar sigue siendo la de leer y escribir correos electrónicos o recibir y escribir whatsapps pero el uso de motores de búsqueda es el siguiente y su popularidad y utilidad reconocimiento de su utilidad va en aumento por la presión quizás mucha gente no sabe que cuando utiliza un algoritmo Google en fracciones de segundo el algoritmo está ordenando asignando una puntuación mediante un algoritmo basado en sofisticados algoritmos que utilizan las matrices de tipo matricial asignan puntuaciones a 25.000 millones de páginas web que no son pocas está claro que Google está continuamente actualizando con una frecuencia considerable actualiza sus algoritmos en un principio les asignaba nombres de animales panda pingüín Google hummingbird pigeon Fred Fred no sé si es un nombre de pájaro de una persona que es un pájaro y últimamente en mayo del 2020 ha aparecido el Google Broadcore Update todo esto conlleva lógicamente a un dinamismo apreciable hoy en día pensamos que es el único buscador Google y no nos acordamos de que hace algunos años yo he llegado a utilizarlo el que estaba de moda que se consideraba mejor el altavista y que incluso hoy en día uno puede utilizar Yahoo o MSN es curioso hacer un pequeño experimento que es poner una palabra muy común en la ventanita de Google o de Yahoo .com o de MSN .com yo he experimentado con la palabra café y observar cuáles son los diez primeros las diez primeras páginas que aparecen uno se convence de que hay cosas en común pero evidentemente aparece en Wikipedia claro está pero hay discrepancias hay discrepancias notables y evidentemente hay claramente una influencia comercial ¿eh? lógicamente hay una influencia comercial notable voy a hablar voy a hablar de otra importante aplicación de las matemáticas relacionadas con la informática y que concita el interés y que ha promovido incluso el desarrollo de alguna o la potenciación de alguna rama de las matemáticas son los ordenadores cuánticos ya sabéis que el ordenador cuántico reemplaza los bits por qubits el quantum bits ¿no? que se basa en la ventaja de que utilizando leyes de la física cuántica se puede procesar un sí y un no a la vez la superposición de estados es posible uno de los capítulos que ha sido espoleado ¿no? por la investigación relacionada con el ordenador cuántico es la teoría de onditas o wavelets y por supuesto cualquier tipo de técnica matemática que tiene que ver con este modelo ¿no? con la difusión etc. Simplemente bueno una característica que llama la atención al profano por ejemplo como yo en este tema es el hecho de que los qubits se tienen que disponer de forma aislada tienen que trabajar bajo determinadas condiciones de temperatura temperatura baja y que se ven afectados por la observación la capacidad de cálculo es impresionante puesto que 30 qubits equivalen a 10 teraflots o sea 10.000 millones de operaciones por segundo y IBM afirma que ha creado un ordenador cuántico con 53 qubits en 2016 que esta máquina está disponible para investigadores y empresas para ejecutar aplicaciones a través de la nube pero yo hablo con gente que no se creen que este ordenador cuántico exista después en el debate me daréis vuestra opinión otra aplicación curiosa pero que esta ya es mucho más antigua es cuando la gente os pregunta o nos pregunta para qué sirven las matemáticas pues podéis decirle bueno cuando subes en un avión vuelas gracias a las matemáticas no solo las matemáticas sino la física de hecho vuelas gracias a la viscosidad del aire evidentemente si el aire no tuviera una cierta viscosidad no se podría elevar el avión y entonces las leyes de la física la dinámica de fluidos las leyes de Bernoulli de Newton el efecto Venturi etc. intervienen pero el diseño de la ala de avión es un problema de ecuaciones diferenciales que se tiene que resolver cada vez que se diseña un avión es una aplicación curiosa voy a entrar ya en cosas que nos resultan más familiares las matemáticas y la estadística aquí sí afirmar que quizás la estadística en ciertos momentos de la historia relativamente reciente ha sufrido un cierto deterioro ciertos ataques cierto desprestigio pero esto es consecuencia de confundir estadística con estadística de confundir la publicación de porcentajes de gráficos que no rebasan más allá el nivel de una mera descripción de los datos sin cuestionarse a veces la fiabilidad de esos datos pues cuando se utiliza esto frente a la inferencia estadística pues pueden surgir problemas la inferencia estadística es algo mucho más serio porque utiliza las matemáticas particularmente la teoría de la probabilidad para hacer afirmaciones en términos probabilísticos con una probabilidad de error y siempre basándonos evidentemente en la fiabilidad de los datos yo creo que también ha contribuido a ello posiblemente eso es un sesgo que se esté corrigiendo y me alegraría de ello a que las grandes empresas demoscópicas citometroscopia H3 NC report sociométrica están fundamentalmente controladas por sociólogos supongan también el CIS y espero que la presencia de los matemáticos siendo fundamentales los sociólogos pero la coexistencia o la convivencia con analistas matemáticos puedan mejorar estas estimaciones evidentemente las estadísticas son caras son pagadas siempre muchas veces por partidos políticos y normalmente la voz de tu amo siempre suele tener una influencia en los resultados y hablando ya de inferencia estadística cualquier estudiante de estadística a nivel de diploma de grado es consciente de la importancia que tienen en todos los ramos de actividad en todos los ramos de actividad ciertos capítulos como de la estadística multivariante como el análisis discriminante el factorial las componentes principales el análisis de correspondencia sus aplicaciones sobresalientes al diagnóstico automático que nunca puede suplir al ojo clínico del médico pero que últimamente se impone cuando muchas veces en enfermedades más rutinarias los médicos han tenido que estar haciendo diagnósticos y tratamientos a distancia sus aplicaciones al credit scoring a la hora de decidir si se concede un crédito o no por una institución bancaria al análisis de textos literarios hay un grupo en Barcelona desde hace tiempo aquí me voy a voy a recordar una anécdota que tiene que ver con una anécdota que me contó hace muchísimos años un sociólogo él era me parece de Alcira pero era profesor en la Universidad Libre de Berlín su nombre el nombre de ese sociólogo era Pepín Vidal Benito profesor ya digo de la Universidad Libre de Berlín y ellos seguían una serie de artículos que publicaba un matemático del régimen anterior del régimen de Franco Gonzalo Fernández de la Mora él fue ministro de obras públicas del 70 al 74 él fue el ideólogo de la tecnocracia del grupo de políticos que tuvieron mucha influencia en el régimen franquista en los últimos años y este don Gonzalo Fernández de la Mora era una persona era un conservador declarado pero con relativa cultura bastante una formación bastante sólida publicaba una serie de artículos en la prensa entonces los firmaba con seudónimo y mantenía en secreto el periódico por supuesto la personalidad pues a través de la aplicación de técnicas estadísticas de análisis de texto literario consiguieron averiguar qué era él mediante ciertas constantes que aparecen en la redacción ciertas reglas de sintaxis que utiliza la persona las aplicaciones en el marketing son ingentes en el targeting en el positioning de artículos etcétera aquí también recordar y perdón pido disculpas una de edad personal una vez el ISI de Barcelona organizó unos cursos en estos temas de marketing avanzado en Madrid yo asistí como alumno separaba una cuota de inscripción considerable y aparecían los ejecutivos de instituto hablando de estas técnicas como estas técnicas ayudaban a ganar mucho dinero y a resolver importantes problemas en el lanzamiento de productos en el posicionamiento de los mismos en establecer targets o sea grupos de posibles clientes y cuando yo les preguntaba pero esto ¿cómo se hace? Dicen no, esto lo hacen los técnicos esto lo hacen los técnicos o sea los técnicos estadísticos ellos hacían el producto o sea perdón vendían el producto hacían su publicidad y los técnicos desarrollaban los métodos para su aplicación pero evidentemente ambos tienen que trabajar en simbiosis un producto no basta con que bajamos los matemáticos después tiene que ser promovido y vendido bien Big Data esa es la aplicación que está de moda como he dicho no voy a insistir evidentemente es una técnica que representa la necesidad de manejar volúmenes ingentes de datos con una gran variabilidad y a una velocidad de crecimiento considerable esto está revolucionando incluso el mundo de la optimización porque antes los que nos dedicamos a la optimización decías bueno resolver un problema de optimización con un cierto número de variables bueno Laureano me está escuchando y otros expertos en optimización pues fue un problema que se fue pudiendo resolver a la medida que el potencial que la capacidad de cálculo aumentaba pero cuando ya tienes funciones en que ya son miles y miles y miles de variables los algoritmos yo no puedo permitirme calcular el derivante las derivadas parciales entonces tengo que utilizar métodos aleatorios que calculando alguna derivada parcial me conducen con una cierta probabilidad a una solución que esté próxima a la óptima esto ha revolucionado el mundo de la optimización o sea tiene gran influencia la estadística y la optimización según algunos de los que me escuchan son primas hermanas y por lo tanto técnicas como support vector machines uno no sabe distinguir si realmente son técnicas de optimización o técnicas de estadística digamos que son de ambas cosas pues en cuanto a las matemáticas y a la optimización creo que no puedo decir muchas cosas también por la falta de tiempo simplemente recordar que la optimización está presente en cualquier actividad planificada del ser humano indiscutiblemente cualquier compañía cualquier empresa planifica su producción intentando minimizar los costes lo que equivale a maximizar beneficios una de las primeras aplicaciones y había grupos de trabajo por ejemplo en IBM por supuesto en compañías aéreas en Iberia etcétera se dedicaban a un problema nada trivial que es el de planificar vuelos y rotar tripulaciones en ese momento se estaba hablando de millones de beneficios o de ahorro de hacer una planificación basada en métodos de optimización recordar que la naturaleza también optimiza los sistemas físicos evolucionan hacia su estado de mínima energía las moléculas en una reacción química reaccionan hasta que la energía potenciada de los electrones son mínima los rayos de luz optimizan sus trayectorias incluso las especies en su evolución aplican optimización en esta dinámica típica de depredador depredado hay un capítulo de la teoría de juegos los juegos de evolución desarrollar su origen por milestone donde se ve como las estrategias como evolucionan las especies aplican sin ser conscientes una estrategia óptima es decir aplican la optimización en contextos de conflicto que eso es la teoría de juegos no voy a hablar de los orígenes de la teoría de juegos de Dido Elisa de Piro la piel de toro relacionada con el problema isoperímetro o la ayuda de José el faraón en los siete años de vagas flacas que necesitaba eso en forma de V o de U y hablaré de unas y con ello ya me voy a despedir de una serie de aplicaciones que a mí me llamaron la tercera una de ellas incluso porque ya datan de momentos algo lejanos en el tiempo el modelo de hipercubo desarrollado por Richard Larson en el Mighty 1974 es un método sofisticado para la ubicación de instalaciones de emergencia en diferentes distritos como estaciones de bombero más que estaciones fijas simplemente vehículos vehículos de emergencia esto es un método que se aplicó en varias ciudades y en un estudio que hicimos por recomendación del rector entonces malogrado rector don Ramón Martín Mateo rector entonces de la Universidad de Alicante nuestro grupo de trabajo en el departamento publicamos un artículo que se llamaba las nuevas tecnologías de la gestión municipal lo publicamos en el periódico aricantino en formación el 13 de julio del 87 y allí hablábamos de estos métodos y abogábamos a que las autoridades municipales los tuvieran en cuenta y consideraron la posibilidad de hacer un tratamiento científico de su gestión evidentemente el capítulo de la localización es uno de los capítulos más felices y en España hay diferentes grupos que han desarrollado aplicaciones muy interesantes a la instalación de hospitales de escuelas etc la optimización originalmente llamada programación matemática por su vinculación con sus aplicaciones militares durante y después de la segunda guerra mundial y la aplicación es en cualquier capítulo de la actividad humana como diseño de transportes de distribución de mercancías ya en términos más matemáticos y científicos sabemos el problema de la gente viajera o la eliminación de circuitos hamiltonianos recuerdo cuando estudié cuando estaba haciendo mi tesis doctoral el problema de la gente viajera se podía resolver para 20 ciudades hoy en día se puede resolver para galaxias y bueno está en el origen está en el trasfondo de uno de los problemas del milenio y finalmente porque por simpatía porque hice mi tesis en teoría de juegos hablaré de la teoría de juegos porque los que se dedican a la teoría de juegos a veces reciben un comentario muy cruel injusto que te pasas todo el día jugando a los dados no tiene que ver con juegos de salón son juegos de estrategia y hoy en día hay aplicaciones diversas más allá de la teoría del equilibrio a la imputación de costes ¿no? cómo establecer las cuotas de uso que tienen que utilizar las compañías en un aeropuerto ampliado esos son modelos del libro de Owen de gran interés la medición del poder en una cámara parlamentaria siempre hay que poner el ejemplo de una cámara parlamentaria claramente bipartidista con dos partidos uno que tiene 50 escaños otros 50 escaños y un tercero que tiene uno evidentemente ese partido con un solo escaño tiene un gran poder y eso tiene que reflejar y de ahí nacieron los índices de Saples de Banzer-Coleman etcétera ¿no? y después la aplicación a los conflictos sociales para analizar problemas muy interesantes como la rotación de cultivos ahí se aplican juegos muy bonitos como el dilema del prisionero la batalla de sexos etcétera sabemos todos que en 1994 se concedió el primer Nobel de matemáticas que no existen o de economía a tres matemáticos economistas uno de ellos bien conocido John Nash pero los otros no menos importante Sertem y Harsan hay aplicaciones a la constitución de Canadá que tiene un sistema de votación extraño en donde se trata de ponderar la importancia que tienen los núcleos más poblados como son Quebec y Ontario con otras provincias que están en la altiplanicie donde más despobladas donde vive la población de nativos etcétera ¿no? y acabar diciendo que una aplicación que siempre contaba en mis cursos o en mis charlas sobre teoría de juegos es que en el Talmud Babilónico aparecía un mecanismo para repartir la herencia a tres viudas que habían concurrido al matrimonio aportando dotes distintas entonces cuando fallece el marido hay una herencia hay un patrimonio que repartir ¿cómo repartirlo? El Talmud establecía diferentes mecanismos de reparto no voy a entrar en detalles y estos mecanismos de reparto eran cifras ¿no? o sea por ejemplo si la herencia repartir era de cien en tres partes iguales a pesar de que las dotes eran de cien unidades monetarias denarios o lo que fuera la unidad monetaria entonces doscientos y trescientos cuando el patrimonio repartir era cien en tres partes iguales cuando era doscientos setenta cinco setenta y cinco y cincuenta bueno y finalmente cuando era trescientos sí que había una proporcionalidad ciento cincuenta cien y cincuenta muchos años más tarde Smailer un experto en teoría de juegos en el año de 1968 propuso un medio biaxiomática para establecer en los juegos de bancarrota cómo satisfacer la demanda que que los diferentes deudores que las personas que ejercen las demandas aplican sobre los deudores y entonces se compró esta biaxiomática conocida como un nucleol proporcional y que los expertos religiosos del tema se levantaron durante siglos los sesos intentando encontrar una explicación lógica o sea que la ciencia con mucho tiempo encontró una interpretación biaxiomática a algo propuesto mediante un mecanismo intuitivo desconocido bueno esto es una especie de muestrario de posibles aplicaciones algunas de ellas muy conocidas otras no tan conocidas que espero que sirvan este objetivo en primer lugar de estimular un mayor conocimiento profundización en las matemáticas por parte de los que son más noveles y simplemente proporcionar también argumentos para favorecer la curiosidad de la sociedad que nos rodea justificando el interés de las matemáticas a ver si conseguimos que la nota de corte sube un poco más bueno esto es todo lo que yo quería decir muchas gracias por vuestra atención y abrimos el diálogo bueno en primer lugar agradecer a Marcos como siempre las ponencias que hace es muy interesantes y se abre el turno de preguntas para quien quiera si queréis escribir en el chat o como estamos un poco en familia por lo que veo de la gran mayoría activad el micrófono y activad la cámara si queréis bueno pues si me dais la palabra quería hacer algún comentario si Juan dale bien no bueno el primero es el obvio de que ha sido una charla muy bonita como todas las tanto si habla de temas técnicos como así una charla tipo divulgación es un placer oírte Marco bien comentarios que que quería hacer porque se me han ocurrido he hecho aquí unas pequeñas anotaciones mientras hablabas uno el comentario que has hecho de que los romanos no hicieron aportaciones a las matemáticas lo cual es rigurosamente cierto no conozco ninguna pero posiblemente la explicación no está en su demencial sistema de numeración que había que ser un genio para saberse la tabla de sumar supongo y no digamos ya la de multiplicar pero bueno justamente ahí tenían un camino para crear matemáticas es decir encontrar un sistema de numeración que fuera manejable yo creo que la razón está en otra que es bueno su mentalidad que posiblemente era demasiado pragmática es decir ellos aportaron poco bueno no quiero exagerar a la cultura no aportaron mucho aportaron el derecho romano y aportaron a la ingeniería pero que aportaron al arte nada ellos reprodujeron esculturas griegas por ejemplo o sea realmente lo que es trabajo creativo no hicieron no les preocupaba aunque tuvieran un sistema de numeración diabólico podían haber seguido desarrollando la geometría de Euclides por decir algo y no lo hicieron entonces posiblemente es su orientación que estaban más pagando y hacer acueductos y calzadas que para en especulaciones como las matemáticas bueno esto es un comentario el otro cuando has hablado sobre el premio Nobel bueno es una leyenda creo que alimenta nuestro ego eso de que fue por rivalidades amorosas pero parece ser que la razón es mucho más triste que simplemente Nobel solo quería premiar o reconocer actividades que fueran útiles y para él las matemáticas no eran útiles bueno premio Nobel de economía no existe no existe es un premio que está asimilado al Nobel le llaman no sé qué premio de la Academia Sueca no sé qué no es premio Nobel porque él no lo instituyó en contra de eso de la utilidad entendiendo la utilidad en un sentido muy estrecho muy estrecho que no comparto obviamente pero cuál es la utilidad de la literatura y en cambio hay un premio Nobel de literatura desde los orígenes en cambio no hay un premio Nobel de música o de bellas artes o de bueno unas reflexiones cuando has hablado de buscadores que ahora Google es el rey pero antes había Altavista Yahoo etcétera bueno que seguirán existiendo antes de que yo me rindiera a Google utilizaba uno que era maravilloso y no sé si aún existe y lo comento porque no sé si habéis oído hablar de él antes que se llamaba Northern Light Northern Light Luz del Norte creo que se refiere no, yo no lo conozco ¿lo conoces? no, no, yo no bueno yo lo descubrí en Francia en un periódico francés y hace un montón de años cuando yo iba a Saint-Provence y desde entonces lo manejé hasta que me tuve que recibir a la omnipotencia de Google ¿no? otro comentario cuando has dicho que la gente pregunta para qué sirven las matemáticas y tú has dado muy buenas razones hay muchas más yo daría una más simple contestar a la pregunta con otra pregunta ¿y para qué sirve hablar? es decir efectivamente cuando podríamos subirnos a un avión si no hubiéramos desarrollado el lenguaje entonces las matemáticas es un lenguaje entre otras cosas es el lenguaje que nos permite comunicar ciencia técnica y muchas otras cosas ¿no? entonces bueno sería impensable subirse a un avión o a un coche o usar Google si no hubiéramos desarrollado los humanos el lenguaje el último comentario ya cuando has hablado sobre la estadística bueno la estadística es un peligro hay una frase famosa que habréis oído de que hay tres maneras de mentir decir mentiras callar verdades o mencionar estadísticas y en cuanto a mencionar estadísticas bueno esto se ve cada día pero a mis estudiantes yo doy clase yo no sé estadística pero doy clases de estadística de estadística 1 bueno hasta ahí llego y una de las cosas que les digo a mis estudiantes es una anécdota real que una vez yo haciendo una excursión en Francia pasé por un pueblo y entré en un bar y en el bar tenían un póster colgado en francés pues entendía que decía algo así como las cifras no son exactas se ha observado que el 20% no sé si era el 20 que el 20% de los accidentes de circulación han sido provocados por conductores que estaban en estado de embriaguez luego el 80% restante han sido provocados por conductores que estaban sobrios multemos a los conductores que están sobrios o sea la prueba de alcoholemia debería servir para detectar quien va sobrio y quitarle puntos del carnet o incluso encarcelarlo bueno es una falacia muy fácil de desmentir con un mínimo conocimiento de estadística para mis alumnos hasta que yo se lo explico no lo ven claro pero no voy a mencionar quién ni en qué pero hablando de un tema en el que yo concordaba al 100% con la finalidad de su argumentación un político español de muy alto rango de muy alto rango una vez hizo exactamente este razonamiento no con borrachos pero con otras cosas de acuerdo o sea que imaginaos si da si da pie a la manipulación bueno ya he hablado de demasiado entonces para compensaros de una os quiero enseñar ahora un diálogo enseñarlos porque yo esta mañana cuando me he levantado me he vestido siempre me levanto medio dormido y no era consciente de que teníamos ahora esta conferencia tuya pero como ahora me doy cuenta de que sí pues aprovecho para enseñaros un diálogo matemático muy interesante ah real be rational el número pi y el número i el número pi le dice ahí get real y el número i le dice al otro be rational bueno está muy gracioso había puesto esta camiseta hoy me la regaló mi hija bueno me disculpo por haber bueno puedo intervenir puedo intervenir para contestarle y agradecerle a Juan Enrique voy a intervenir voy a ser muy conciso para no restarle tiempo a los demás estoy muy interesado en conocer sus opiniones bueno yo diría que mis charlas no serían lo que son si después no fueran seguidas de tus preguntas y tus matizaciones eso es así en contextos mucho más relajados como este como cuando hablamos de matemáticas y en cualquier lugar del mundo te recuerdo bien y tal y cual y siempre aprendo mucho de tus preguntas es cierto que lo de la anécdota esa sentimental de Nobel cualquier bibliografía que consultes consideran que puede ser más o menos folclórica pero no conocía este buscador Northern Light en su época el uso no era tan intenso como ahora que es que estamos pendientes todo el día del uso de los buscadores no lo conocía y te lo agradezco en cuanto al lenguaje es verdad es decir es el lenguaje luego es perfectamente válido el afirmar para que sirve el lenguaje pues las matemáticas son el lenguaje de la ciencia está dicho todo y en el tema de la estadística si añadiré dos palabras yo creo que el problema se basa la estadística adquirida o las estadísticas un cierto desprestigio uno de los factores que yo he mencionado por su uso al servicio a veces de intereses o comerciales y políticos y después por parte de gente que no es experta yo siempre he dicho que los departamentos perdón los departamentos los centros de cálculo de proceso de datos de las universidades deberían tener una sección de asesoramiento estadístico he sabido he sido testigo en la Universidad de Alicante de aplicaciones de la estadística por parte de biólogos etcétera que aplican técnicas estadísticas cuantitativas a variables dicotómicas y dicen no pero es que me sale un P de 0 menos 0,05 pero tú sabes dónde lo que has aplicado es decir esto no se ha cuidado bastante y no hemos tenido bastante buena capacidad de convicción para persuadir a las autoridades académicas de que las estadísticas por lo menos en el ámbito académico se tenían que hacer con seriedad bueno pues repito muchas gracias Juan Enrique y me alegra que siempre que hablo te encuentro muy bien gracias a ti Marco muchas gracias bueno sigue el turno de preguntas quien quiera activar el micro adelante bueno si me permitís en primer lugar agradecer a Marco su charla y a Juan Enrique también su intervención porque la verdad es que da gusto oíros hablar yo quería simplemente poner un tema sobre la mesa en relación con el tema de la utilidad y es en relación con la investigación qué debe hacer un investigador investigar en aquello que está de moda como por ejemplo el tema de la pandemia que nos ocupa o investigar en aquello que le gusta que despierta su curiosidad aunque no interese a tanta gente bueno tú conoces mi opinión es una pregunta trampa porque conocen bueno vamos a ver hay circunstancias de emergencia esta plataforma de matemáticos que se ha creado pues han sido muy generosos han invitado a muchos yo he sido conozco a varios yo soy uno de los que he sido invitado a participar en ella y entonces yo decliné porque dije no es lo mío hay gente en este país mucho más experta en el tipo de técnicas que se utilizan para poder esta era una razón y otra razón porque no confiaban en la fiabilidad de los datos es decir absolutamente para nada es decir el problema y de hecho yo creo que han patinado estimaciones como esta que he comentado del Imperial College y otras la Universidad Política de Valencia de gente experta buenos analistas es muy complicado entonces una vez alguien de la Universidad de Alicante que no voy a decir el nombre pero que es una persona de mucha autoridad científica me dijo tú investiga en aquello para lo que estás más motivado y más dotado es decir porque en eso serás capaz de hacer algo en cambio si te empiezas a investigar algo para lo que no tienes motivación etcétera no lo sé con todo cuando un alumno mío de doctorado joven me pregunta siempre le suelo decir también que no descuide absolutamente aquellas cuestiones que tienen una mayor virtualidad es decir si tú puedes hacer algo que te gusta y que encima tiene mayor aplicabilidad pues mejor sobre mejor es decir ese es el hecho pero bueno yo he llegado tarde a ese tren entonces está claro que y por otra parte siempre me siento siento mis espaldas cubiertas con el hecho de que la gente que hace homologías comologías topología algebraica etcétera y sobre todo los que lo hacen con solvencia merecen ser apoyados y eso no se debe extinguir un riesgo que hay en la universidad actual es lo que nos ha comentado por ejemplo Alex Shapiro muchas veces que lo conocemos mucho los presentes la filosofía americana de bring money to the department o sea si no me traes dinero al departamento tu investigación no sirve deben haber líneas prioritarias esa es mi opinión y evidentemente temas de salud pero lo que no podemos es estar todos investigando en cáncer o investigando en el coronavirus deben haber líneas prioritarias y programas selectivos en donde se canalice dinero para trabajar en ciertos temas pero la promoción general del conocimiento el día que se la carguen si caen en esa tentación para mí se han cargado la investigación creo que es bastante explícito no sé Juan o sea a lo mejor discrepas tú también conoces mi opinión y coincide con la tuya pero bueno era un tema que quería poner un poco sobre la mesa y bueno si lo que buscamos es una aplicación de rabiosa actualidad sería interesante que alguien hiciera un diseño óptimo de exámenes online porque eso es un tema ahora mismo absolutamente cantente yo lo tengo hecho suprimirnos es decir mi algoritmo es suprimirnos y esperar a que se produjan las circunstancias para que los alumnos sin riesgos puedan hacer un examen presencial lo demás son subterfugios que más bien van en la línea de favorecer el aprobado fácil es decir de eliminar aspectos que puedan añadir conflictividad a la sociedad actual entonces todo aquello que produzca mal humor malestar inquietud se oculta se oscurece y yo tengo una opinión creo que con Juan Enrique lo he comentado con vosotros también con Laureano recientemente tuve ocasión de hablar de este tema cuidado que hay una moda hay una moda vamos a ver aquí hay un fenómeno generacional la gente joven le gusta utilizar el ordenador conozco casos de colegas míos gente muy buena y competente que están absolutamente subyugados abducidos por esta moda esto está teniendo una consecuencia inmediata que no es grave si solamente es pasajera que es que la investigación se está resintiendo la gente está pasándose el tiempo en diseñar exámenes etcétera grabando lecciones para enlatarlas el actual ministro de universidades que creo que es profesor emérito de la Universidad Oberta de Cataluña cuidado porque podemos ir a un modelo de universidad enlatada en donde la mitad de los profesores no hagan falta simplemente haga un señor que ponga un cassette reproduzca tu elección y después un tutor que resuelva preguntas a distancia para mí eso no es una universidad es una universidad en tiempos de crisis sanitaria grave pero que cuando desaparezcan las raules esto debe desaparecer esto ya de que el próximo curso hombre hay algunos masters hay algunas especialidades que se prestan más un master puede cambiar pero la presencia del alumno en una clase de matemáticas que me demuestren que se puede sustituir por otra cosa bien perdón por ser tan tajante pero hola estamos juntos ah que bien espero que os veía un poco desavenidos uno cada se acoplan los micrófonos si abrimos los dos a la vez bueno yo también quería dar las gracias a Marco por la charla ha sido interesantísima y lo cuenta todo además siempre con muchas gracias es verdad y también a Juan Enrique a sus comentarios son un encanto una pregunta así general que me viene a la cabeza a Marco y bueno y Juan Enrique vosotros que sois expertos bueno y Laureano por supuesto también que pensáis sobre el nivel de las matemáticas en España en relación con a nivel internacional me refiero a nivel incluso de bachillerato de universidad de investigación algún comentario genérico pues desde luego eso es una pregunta supongo muy amplia pero ¿cuál es vuestra opinión así sobre el nivel? A mí me gustaría invitar a Laureano y a Juan Enrique y a cualquiera de los presentes dependiendo a Nati a que opináis que todo Marcos lleva a Laureano en el micro para entrar al trapo entonces bueno si acaso si hay alguna cosa que no se comente pues yo añadiré mi punto de vista pero pero seguro que lo decís todo y muy bien mejor que yo o sea entonces Laureano creo que está dispuesto a saltar sobre la cancha bueno yo voy a ser muy muy centrado solo en aquello lo que llevo ya 50 y tantos años ¿no? bueno no tantos que es optimización y a lo mejor podríamos poner un índice pues cojamos el famoso índice H pero podemos coger otras cosas y dentro de optimización y depende obviamente de las diversas ramas los investigadores españoles tienen un gran prestigio y si le queremos medir y no siempre sea eso bueno medirlo de esa manera pero bueno ahí está ese índice H pues esos investigadores tienen un índice muy alto en el mundo de optimización pero si en España y volviendo un poco a tu charla preguntas ¿qué es optimización? no sé si lo saben pero si preguntas ¿qué matemáticos? están trabajando en optimización es que la gente terminaría con la opción pero tú ¿de qué hagas? y eso es muy triste pero es así pero vamos volviendo al tema que conectabas pues desde luego en optimización serán por los profesores ya todos ellos desaparecidos que hemos tenido que eran no sabían inglés pero eran extraordinarios muchos de ellos no sabían inglés pero desde luego está muy bien muy bien no es cuestión de ir poniendo nombres que haya disciplina no es el simple momento en otras ramas de las matemáticas pues yo lo desconocí ¿queréis añadir algo? os digo bueno intervengo suscribo lo que dice Laureano pero esto es un problema yo recuerdo todos conocéis a un matemático que ha tenido una gran relevancia en las matemáticas en España en su conocimiento al conocimiento de la investigación en análisis y en análisis judicial que es el profesor Valdivia cuando yo estaba haciendo la tesis una vez le visité en su domicilio en Valencia y llamando al timbre entró una vecina y me dijo ¿a quién busca usted? pues usted no vive aquí yo le dije pues el profesor Valdivia dice ¿pero ese señor vive aquí? que yo sepa desde hace muchos años no conocía una vecina entonces es otro problema yo creo que las matemáticas a nivel de investigación desde un momento en que la gente empezó a viajar aprendió inglés a darse cuenta de que tenían que colaborar hay aspectos que para mí tienen influencia la introducción de los tramos de investigación denostados por alguna gente pero bueno siempre cualquier tema requiere tiene diferentes prismas y se pueden analizar pero cualquier incentivo que se cree en investigación ha sido positivo esto creo que lo creó Solana el ministro Solana Javier Solana ya tiene un gran efecto la gente empezó a viajar a hacer tesis fuera está muy alto en algunas especialidades más que en otras pero en todas ellas ahora otro cantar es la enseñanza media ahí sí que aprecio bueno ahora había un rumor de que las matemáticas iban a desaparecer como materia obligatoria en el bachillerato en la secundaria algo más que rumor eso es gravísimo sé que una comisión han ido a hablar con la ministra pero yo no las tengo todas conmigo vamos a ver las matemáticas son ciencias duras y al alumno le cuesta un esfuerzo ese esfuerzo a veces no alcanza el éxito que esperan los familiares y eso produce malestar entonces el político busca evitar el malestar porque si hay malestar no le votan entonces es así de simple y no vamos a un político determinado algo de todos en general entonces hay que allanar obstáculos y se quitaron las reválidas los exámenes de grado que yo lo superé muy bien con buena nota y creo que no quedé traumatizado por eso es decir se han ido hay que allanar obstáculos hay que hacer la vida fácil recuerdo una ministra no voy a decir el nombre de eso es una ministra de educación española que dijo en su momento que la juventud y la adolescencia está para disfrutarla yo creo que el disfrute de esa edad única en la vida es compatible con el esfuerzo y que el esfuerzo y los logros producen una gran felicidad o por lo menos a los bichos raros como yo así es que no tengo no tengo tema tan claro del nivel de las matemáticas en secundaria hay un último factor ya me callo y es que también muchas veces los profesores que impartan no todos adolecen de falta de vocación entonces no recuerdo una letra que en la Universidad de Alicante cuando creamos el grado no la licenciatura de matemáticas en primer año en primer día les hacemos una encuesta a los alumnos y les preguntábamos ¿por qué has elegido la licenciatura de matemáticas como tu carrera? y ellos decían porque me gustan porque siempre me han gustado y había un cierto número pero un porcentaje de más del 10% y les decía he elegido la matemáticas porque me gustan a pesar de que el programa de matemáticas me aconsejó lo contrario o sea los profesores de matemáticas a veces en los centros de secundaria les dicen a sus alumnos que no estudien matemáticas porque es difícil porque es frustrante porque para ser profesor bueno bueno ya que ya que Lola me ha aludido también pues voy a hacer algún comentario primero que estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Laureano y lo que ha dicho Marco también y tengo poco que añadir bueno antes de eso poco que tengo que añadir un comentario exclusivamente a ti Lola tú eres una matemática maravillosa todos lo sabemos brillante pero serías más brillante todavía dedicada a la diplomacia porque porque me ha hecho mucha gracia eso de que tú Marco Laureano Juan Enrique que soy expertos yo he leído viejos pero bueno tú has dicho expertos yo también lo que añadir es que sí de acuerdo con lo que ha dicho Laureano de que hay unos matemáticos españoles de un nivel altísimo pero por contra el nivel de los estudiantes los que yo veo los que vienen a primero de económicas de económicas o de empresa ¿no? son los que yo tengo vienen con un nivel ínfimo pero ínfimo yo por ejemplo cuando fui muchos años profesor de instituto y daba clases en primero de BUP estudiantes de 14-15 años la combinatoria que les explicaba ellos ahora no la he escrito en primero de carrera en la asignatura de estadística ¿no? que hay probabilidades y todo eso no la explico lo explicaba años atrás con cariño y tal pero ahora incluso no eso se ha suprimido del se ha suprimido del programa hace unos años al instituto al que yo iba hubo la celebración del 75 universitario de su creación y allí coincidí con un colega de la época que ha seguido una trayectoria parecida a la mía éramos profesor de instituto después pasamos a la universidad y tal alguien a lo mejor los que estáis en el área de estadística por ejemplo tu Marco puedes conocer puedes haber coincidido con él en algún tribunal o alguna cosa Pedro Sánchez no el presidente del gobierno Pedro Sánchez Zalgarra ¿lo conoces? ¿pero es catalán? es almeriense pero lleva en Cataluña toda su vida no lo conozco Juan Enrique bueno quizás de otra área pero su especialidad estadística era del equipo de cuadras charles el equipo de cuadras yo conocía muy poca gente del equipo de cuadras pero no a este no me suena bueno compartimos instituto y nos hicimos en el instituto y entonces nos encontramos allí y me dijo ¿te acuerdas tú? en plan nostálgico en plan de ¿te acuerdas tú de aquellas épocas en las que en COU explicábamos integrales de funciones racionales con raíces múltiples en el denominador claro o sea yo tengo un instinto de supervivencia que me impediría explicar esas cosas hoy en día en la universidad bueno entonces hay un gap entre matemáticos de muy alto nivel y bueno y unos estudiantes universitarios son dos mundos a diferentes niveles dos mundos a diferentes niveles son dos mundos porque ese alumno que no ha estudiado combinatoria en primero o que ha estudiado una carrera mediocre va a poder hacer una tesis al final todos estamos deseando que cuando tenemos un buen alumno yo tengo alumnos excelentes pero excelentes y entonces uno se maravilla ver el proceso como en cuatro años pero claro es a base de mucho trabajo y de que seguro que han tenido muy buenos profesores en el grado son colegas míos pero ese gap es muy difícil de rellenar porque habrá un momento en que pillarás a un alumno bueno y dirás coge la maleta hazte la maleta y vete a tal sitio vete a Sanjolo vete al maitío vete aquí o vete allá eso es lo chico hay un gran gap en la formación yo voy a contar una pequeña no otra ah no Juan Enrique creo que no se ha acabado perdona no 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 yo si yo si que he acabado espera tiene que ver con lo que tú has comentado de la combinatoria cuando yo terminé la carrera también hace algunos años de esto cuando terminé la carrera el primer año yo di clase de matemáticas de primer curso a un grupo en donde había el primero era común se llamaba curso selectivo había estudiantes de biología había estudiantes de química y había estudiantes de arquitectura evidentemente estudiaba explicaba un libro que era el Salas que ahora no podría explicar pero el segundo y di teoría de juegos también teoría de juegos la primera asignatura que impartí durante algunos años de Luce Raifa está Nati que te estoy viendo el segundo año hubo un problema en la facultad de económica y el doctor llamó a segundo Gutiérrez Cabria que fue mi director de tesis y el director de mi departamento y le dijo envíame a dos profesores jóvenes con garra y tal y envió al profesor José Miguel Bernardo que algunos conocéis y a mí porque el profesor que entonces daba que era economista Artís que tú debes conocer Juan Enrique Artís les explicaba sin más álgebras a los alumnos en terceros de económica para introducirles la probabilidad y la integral de Lebeck para introducir la esperanza provocó una rebelión en aquella época que era época de Franco todavía y las rebeliones no eran tan fáciles que le obligó a un decano a echarlo y bueno aquel siguió dando econometría pero bueno nos ganamos un buen enemigo porque pensaba que nosotros éramos unos intrusos porque no explicábamos suma álgebras perdón ha cambiado panorama algo más Nati vale eso una puntualización por alusiones por lo que conocemos ya sabemos que que sois expertos desde los treinta y tantos yo creo que os quedaste ahí cada uno en vuestro en vuestra línea lo sois y para que no lo digo y lo afirmo vamos que no tiene nada que ver con la edad sinceramente lo digo de él porque es el que más conozco desde luego él era ya catedrático con treinta y tantos con treinta y pocos años no sé si yo treinta y dos años quiere decir que ya era experto y se quedó me encanta yo no sé por dar ningún mérito pero la gente esperé que en aquella época había menos competencia había menos gente había menos universidades pero a cambio de esto como había menos universidades yo recuerdo que mi plaza entonces no se opositaba directamente a catedrático se opositaba a agregado a agregación firmamos la plaza de ese terreno de los cuales al final fuimos tres uno se retiró en la víspera y bueno nosotros lo conocemos bien Paco Ramón y Miguel Delgado Cabo Flores estos siguieron o sea que había ya mucha competencia porque había pocas facultades y las catedráticas habían con cuenta gota era otro mundo era otro mundo en donde la investigación no jugaba tanto papel y en cambio se valoraba más la edición recordar esto ya son batallas de la huevo cobolleta la oposición eran seis ejercicios que se hacían en Madrid la mayor parte de ellos orales y uno de ellos era de problemas a mí me pusieron problemas de cualquier parte de la investigación operativa uno de teoría de colas estorcásticas otro de control óptimo y otro de programación no lineal que propuso Ramiro Melendredas en Paloscante que estaba en el tribunal que tenía que ver con la minimizada distancia entre dos islas bueno yo quería decir ¿puedo decir una cosa? ya sé que os lo he dicho muchas veces y lo sabéis la mayoría pero la asignatura de Marco con el libro de Lucy Raifa es la asignatura que más disfruté y más me gustó de la carrera y la otra cosa Juan Enrique yo tengo una camiseta igual también me la regaló sí me la regaló el lujo de unos amigos alemanes que es físico ah muy bien a mí me la regaló mi hija una hija muy bien saludos a todos yo me he preocupado un poquito cuando ibas a mostrarnos la camiseta porque pensaba que era una de Fernando Simón es un detalle y hablando de los exámenes online que están preparando el coordinador de la asignatura y otro colega que son muy trabajadores y aparte tienen sentido del humor entonces han puesto un problema que ahora no recuerdo de estadística pero que tiene que ver con la COVID-19 entonces dice la variable que describe yo que sé qué no me acuerdo es una pregunta tipo test es una distribución de y pone varios tipos y la respuesta es distribución de Simón es nueva yo no sé su aportación tiene razón yo no sé lo que contestarán los alumnos que contestarán esto en mi casa le llamamos Don Simón cariñosamente es difícil pero que lo ha aceptado quizás demasiado las buenas bueno bien esto no tenemos en política bueno pues me he encantado de veros a todos esto hemos estado en familias ha alcanzado un número apreciable gente muy discreta pero a mí me encanta si alguien quiere hacer algún comentario o añadir algún dato estoy viendo a Monge soy Juan Aparicio hola tú también estás no te he visto hola Juan ¿cómo estás? hola a ver nada muchísimas gracias por el seminario excelente como esperaba por supuesto una has comentado en tu presentación has hablado sobre inteligencia artificial ciencia de datos y a este respecto a ver yo observo que las titulaciones de grado de máster de esta materia están siendo monopolizadas por escuelas politécnicas por ingenieros en lugar de por facultades de ciencias por matemáticos ¿qué opinión tienes al respecto? bueno mira sirven a veces las anécdotas para ilustrar conceptos ¿no? aquí en la universidad de Alicante se habló de crear un máster en ciencia de datos o big data máster no he dado y el rector estableció una regla llamemos salomónica os ponéis de acuerdo con los de informática con los de las TIC o como se llamen pero así al final no ha salido porque digamos que unos barrían así en su casa digamos que los otros y al final no sé si saldrá pero si sale solo de informática ¿no? lo cual yo creo que ya no es recordar si la solución salomónica es dividida por la mitad a la criatura un 50% pero yo creo que ahí tienen que tener presencia la problemática evidentemente si no mayoritaria es su justo peso y medida entonces no lo sé yo te digo de una iniciativa que me habló Sanserna que entonces era presidente de la Real Academia en la audiencia de Carlos III sí que se pretendía hacer un moderado que me estuvo hablando de las asignaturas yo digo si no se tuerce con teoría de la medida optimización muy seria informática pero a fondo muy seria estoy hablando de la Carlos III ahora en la universidad politécnica no conozco el programa sería un buen tema ya que tú lo suscitas el mirar y ver qué materias han puesto si una vez más se libra una batalla es decir todo informática porque aquí tenemos más peso y más poder será un error como lo sería igual si hiciéramos una carrera de Big Data teórica que explicáramos solamente las condiciones de KKT y no se hicieron aplicaciones reales hay artículos como a mí me lo pasó por cierto propio Sanserna en Science Review sobre aplicaciones en optimización por autores de primera un artículo de 80 páginas sobre novedades surgidas en el terreno de la optimización gracias a la presión ejercida por los Big Data lo que yo comentaba tú no puedes calcular que no es cierto o plantearte calcular gesianos vamos a aplicar ahora vamos a calcular las derivadas segundas y está funcionando es un paradigma totalmente novedoso y distinto pero muy interesante por lo tanto creo que tiene razón un error caer en eso y plantearse a veces ya te digo la eterna búsqueda del equilibrio en mi universidad pues entre los dos poneros de acuerdo al final no hubo acuerdo pero animaros hacer algo en la UMH serio bien hecho seguro que sabéis y podéis hacerlo gracias por ver el video nos vemos en el próximo video Gracias.